Dale pa' acá, chile, mucha pinche rellita A chile voy a detonar y re chocolate, ya mamá Ok, ok, mi gente, ya se la saben Las manos están aquí, el perro está abajo Llegamos la corona, enséñales quién tiene esta pinche corona Y vamos a ponerlos a bellaquear Dile, que esto es perreo Dile, que esto es perreo Tú eres de las que mamas, mamas, melodías pancianos Que son los infieles llegando con el habano Tirando el paso, la isle temprano Le estoy pa' darte duro y métete las manos Me dijeron que te gusta el traque Échate pa' acá si tú quieres que me la saques Que nadie te opaque, ponte pa' lo tuyo Tira la lucito que con esta pista fluyo Y los destruyo Y los destruyo, no hay competencia La cabeza loca provocando interferencia Pa' que te conectes bien duro a la frecuencia ¿Sabes quién llegó? Solo por la inteligencia Mamá, me dijeron que te gusta el traque Échate pa' acá si tú quieres que me la saques Que nadie te opaque, ponte pa' lo tuyo Cuando sale el suelo a la mina y se arrebata Y se pierna conmigo porque yo le doy un plefeo Pa' que lo suba, pa' que lo baje Que me asegura que lo trabaje Y ella quiere un plefeo Pa' que lo suba, pa' que lo baje Que me asegura que lo trabaje Y yo ya hago una psicopata La nena perrea cabrón y se me desacata Cuando lo nuevo está bajo mata Solo que se suena con la paca Y yo como con tu mamera Que me asegura que lo suba, canta Vista pa' que le gusta el cerreo Cuando la aburreta al cielo no lo puede nerichar ¿Dónde están los rochos que le dan al fumateo? Nosotros somos los hileros Las vamos, a la reclaya era un foi Ray, oh, pa' la pista, vámonos Dale, mami, somos dos Esta es la misma, ya mo' Mérico, dale menor Yo ando cuando muoro Eso to' se nos pasó El tema ya pegó En la tanda el coronó Y yo deliramo alcohol El tierra de rocho para el col Mo, a la escucha que suena Y a tu guacha le retumba Cuando yo la veo, ella quiere Ok, ok, mi gente ya se la sabe Las manos hasta arriba y el perro hasta abajo Díselo corona, enséñame quién tiene esa pinche corona Que vamos a ponerlos a bellaquear